El equipo periodístico de Colcable 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 es fundamental para la práctica de cualquiera de ellos. En las artes marciales mi experiencia ha sido, me ha aportado mucho, debido a que me ha dado muchos valores, me ha dado mucha responsabilidad, mucha disciplina, me ha dado muchas cosas aquí en el tatami, en el octágono, en competencia y también en mi vida personal. El empirismo es la mayor competencia del profesional, pero la asesoría adecuada ayuda a encaminar el desarrollo de cualquier disciplina. Antes de participar aquí en octágono, ¿entrenaba en algún otro lugar? Empecé entrenando por mi cuenta boxeo, con un grupo de amigos. En este proceso me di cuenta que no era suficiente solo tener la intención, sino que uno realmente necesita una asesoría y un acompañamiento de una persona que tenga idea de lo que se está haciendo. Un amigo me comentó de octágono, vine y tomé una clase aquí, me di cuenta que esto era lo que estaba buscando y a partir de eso empecé mi proceso de formación como artista marcial mixto. Y pues ahorita, gracias a ese proceso, es que pude hacer parte del equipo. La inclusión da muestra de equidad, por esto las mujeres se toman el rin en la sociedad y también en el deporte. Las mujeres pueden participar en todas las áreas que cubren las MMA, como son lucha olímpica, muay thai, boxeo, jiu-jitsu. Digamos que acá no está muy abierto como el mercado femenino, porque es un deporte muy nuevo en el país, pero la idea es seguir convocando a mujeres, invitarlas a que vengan a participar. En Octagon MMA están abiertas las puertas para que todas las mujeres se quiten, digamos, ese miedo y empiecen a practicar artes marciales y se den cuenta de que es severo. Para cada combatiente existe un tiempo de preparación y recuperación antes de los combates, esto debido a las exigencias físicas y mentales. Pues lo recomendable es tener más o menos unos tres meses, o sea, unas 12 semanas entre combate y combate para poder hacer una recuperación, tal vez un poco más, para hacer una recuperación, un análisis y un entrenamiento, digamos que una preparación para la competencia. Pero hay gente que compite cada mes, eso depende mucho. En Tailandia los peleadores de muay thai siempre se habla que compiten casi cada fin de semana, cada 15 días peleas profesionales, en donde hay un gran choque, o sea, hay un gran esfuerzo para el cuerpo. Bueno, yo invito a todos los jóvenes, adultos, todas las edades, todos, no tienen discriminación ninguna, para que vengan y entrenen aquí en este subgimnasio octagon MMA y que, bueno, la pasen muy bien y empiecen otra calidad de vida, otra forma, otro estilo de ser felices, de vivir.